¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, aquí estoy otra vez para haceros el vídeo de productos acabados. Aquí tenía las cositas en esta bolsa de Lash que siempre tengo por ahí. Me lo he repartido un poco todo por aquí, entre la cama, el escritorio, para irlo haciendo más o menos ordenado. Bueno, tengo que decir que hay algunas cositas, tres o cuatro cositas, que le quedan nada para terminarse, pero ya lo quería incluir aquí porque se va a acabar dentro de días. Entonces, pues, para no volver a echarlo en la bolsa, os comento ya un poquito, porque le falta, como digo, dos de ellos para que se terminen y ya los tiro. Entonces, bueno, vamos a empezar por champús. He terminado tres champús, hemos, porque usamos mi madre y yo, empiezo por este de Mercadona, que es el específico para cuero cabelludo sensible. Y este se ha hecho muy famoso por estos mundos aquí de internet, de YouTube, de blogs, porque es uno de los champús de Mercadona que no tiene siliconas, ¿no? Entonces, pues, se ha hecho por aquí muy, muy famosillo. Este lo usó mi hermana, pero me lo dio como más o menos cuando estaba por aquí, para que yo también lo probara, como ella se hizo con otro champú y eso, lo dejó un poco de lado y me dijo, pues, prueba lo que queda y ya lo metes en productos terminados y hablas de él. A ella le ha gustado mucho, a mí también me ha gustado bastante. Es un champú muy suavecito, es verdad que para cuero cabelludo sensible es genial, pero que sea destinado para este tipo de cuero cabelludo sensible no significa que por eso limpie menos, no lo limpia muy bien, es muy suavito. Entonces, hombre, si tienes el pelo, por ejemplo, que te has puesto espuma, lacas, que necesitas dos champús, digamos, porque quieres arrastrar más la suciedad que pueda tener, pues igual eso sí te hace falta dos champús, porque con el primero se puede quedar corto, pero bueno, es con este y con cualquier otro champú. Si tenemos así el pelo un poco como de residuo o producto, con este o con cualquiera me refiero, nos hace falta dos champús, vamos, que está genial. Dice que es dermocalmante, tiene este ingrediente, ¿no? Vamos, que a mí me encanta, olía muy bien, muy bien, muy bien. Y el precio de estos champús, pues unos dos euros y traen 400 mililitros. Así que si me ha gustado un champú, pues normal, muy bien, que te deja el cuero cabelludo, de verdad, muy calmadito y muy bien, me ha gustado. Otro, este de L'Oreal, el famoso Fibrology, este de aquí, y este he escuchado opiniones de todo tipo, hay gente que le ha salido descamación, costras, a mí no, la verdad, a mí, yo sí he notado incluso que me ha dado un poquito de volumen cada vez que lo he utilizado, es un champú muy cremoso, muy espumoso y es hidratante, o sea, con este no es el típico que notas cuando te aclaras y con este tampoco, este también es suavecito en ese aspecto, que no es de estos que te chirría el pelo, este es suave. Y a mí me ha gustado, es verdad que es que yo tampoco utilizo siempre un mismo champú, suelo tener un par en la bañera, entonces suelo alternar entre dos. A lo mejor si siempre usara uno, puede que me, no sé, yo es que suelo alternar siempre un par de ellos, pero que las veces que he usado este y lo he estado utilizando, a lo mejor dos o tres semanas seguidas, aunque después utilice otro, pero a lo mejor en dos semanas y he utilizado este seguido, las veces que me lo haya lavado esa semana y yo he notado, vamos, que a mí me ha ido bien, a mí me ha ido bien. Yo sí que he notado un poquito más de densidad, el pelo hidratado, así que a mí me ha gustado, este rondará sobre los 3 euros, una cosa así, me ha gustado, este trae 300 mililitros. Y otro, que este también me ha gustado, este es otro de Mercadona, el que salió para verano, que es el Summer, que os ya enseñé en el último haul que ahora han sacado un igual, pero que huele como a fruto rojo, ¿no? Pero es igual. Tiene la misma característica, cuesta un euro, y de este en concreto del olor Summer, tengo otro por ahí sin empezar, así que me gusta mucho. Este trae también 400 mililitros y cuesta un euro. Así que, que sí, que sí me ha gustado. Este es un champú normal, con este sí noto yo, este tampoco tiene silicona, me parece, me parece a mí. Y con este sí es de los que te limpian y que sí te suena un poquito el pelo al aclarártelo, así que este sí, es neutro, es suave, pero que sí noto tú que te limpia, que te limpia el pelo. Y me ha gustado mucho. ¿Qué más, qué más? Este es el gel para la cara, de Garnier, este es el segundo que gasto. De esta gama he gastado, como digo, este es el segundo gel. Y también gasté el esfoliante de esta misma gama, naranja, que es un esfoliante, pero muy suavito, que se puede utilizar incluso a diario. Y a mí me encanta, es un gel que me ha gustado mucho para la época de calor, sobre todo, incluso otoño, porque aquí en otoño también hacía calor, al principio sobre todo, y me ha gustado mucho. Igual me quedo con el botecito para meter, no sé, cualquier otra cosa, pero me ha gustado mucho. Trae 200 mililitros, cunde mucho, es bastante espumosito, que hace espuma, huele súper bien y el precio en Primor, pues son 2 euros y pico, 3 euros, y a mí me ha gustado mucho. Y además que te deja la piel muy muy bien, muy limpia, no sé, te retira no solo la grasita, por ejemplo, de por la mañana, sino que también los restos de maquillaje, de por la noche, y a mí me ha gustado mucho, mucho. Ahora estoy con otros, como os dije en el haul, pero que está muy bien ese gel. Siguiendo con cositas de baño, os enseño este gel de ciaja, de pan de jengibre, que esto es otra cosa igual, me lo dio mi hermana con un poquito, para ya que me lo trajera para productos terminados, me lo dio cuando fui a su casa, le quedaba eso como para una vez, y me dijo, lo prueba y comentas que tal te ha ido, porque a mí me ha encantado, y a mí también me ha encantado, la verdad, me encanta. Y además me ha dicho que para reyes y eso habrá uno, por ahí, me lo va a regalar, porque me ha gustado muchísimo. Huele súper bien. Bueno, huele, pues a pastelito de jengibre, a galletitas de estas, no sé, huele súper dulce, muy muy bien. Y además ya no es solo eso, el olor, que también, porque en la ducha pues un olor así rico, además que el olor perfecto pues para esta fecha, ¿no? Pero es que aparte te deja la piel, de verdad que no hace falta que te echen ni aceite, ni crema, te la dejas súper, súper, súper suave. Me gusta mucho. Lo que pasa es que es pequeñito para ser de los de ciaja, que suelen tener 400 mililitros, 370 mililitros, yo no sé si es porque también tiene más ingredientes así muy hidratantes, ¿no? Que como que es más bueno, entonces está más concentrado y han puesto menos cantidad, no sé, o porque el olor es muy dulce y lo han hecho con más reducido, no sé. Pero a mí me ha gustado mucho y es muy espumoso, ¿verdad? Que con poquito, con poquito cunde. Así que me ha gustado mucho y voy a tener otro, por lo que me ha dicho mi hermana, me va a regalar uno, ¿vale? Así que genial. Y este que le queda muy poquito, también me lo dio ese mismo día con este. Me dijo, prueba lo que queda. Bueno, me lo dio como por aquí, ¿eh? Ya lo he probado varias duchas y es que este huele genial. Este es el de melocotón y pera. Esto huele genial a fruta. Ay, de verdad, pero a fruta de verdad no sintética ni nada. Es que huele súper bien. Pues lo mismo, muy espumosito. Estos geles no se quedan el olor en el cuerpo, pero bueno, de todas formas, yo como me suelo poner mi crema después y eso, pues tampoco... Es sobre todo en el momento de la ducha, ¿no? Y como le queda ya poquito, pues lo enseño, que me gusta mucho, mucho, mucho. Cuando termine uno que tengo ahí de Mercadona, que es el Kimita Musel, que os lo enseñé en el haul, me quiero comprar el de esta gama, el de naranja, que también lo probé. Y me encanta, huele a naranja, naranja, cítrico, súper bien. Y también me llama mucho la atención el de Coca-Cola. Que a mí me gusta mucho la Coca-Cola, pues me quiero comprar esos dos. Cunden mucho medio litro. Los geles traen medio litro y cuestan sobre los 3 euros. Están bien para lo que son, para el capricho que te da con aromaterapia. Me parece que están muy, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Las cositas, más cositas de cuidado. Bueno, pues estas toallitas de Garnier, que estoy a punto de terminar otra. Os lo digo ya, porque lo compré en un pack que venían dos. Por 2,75 o algo así, dos paquetes de 25. Son estas toallitas de maquillantes de Garnier. Son muy efectivas. La verdad es que me recuerda, me recuerda mucho a las de Mercadona. Tiene así esa rugosidad también como a cuadraditos, ¿no? Que tiene, no son lisas, tiene un poquito de rugosidad y desmaquilla muy, muy bien. Yo lo utilizo como primer paso y ya después me aplico pues mi jabón o mi gel, ¿no? Algo así. Que ya os dije en el haul que estaba con el de, con esta pastilla de jabón de naranja y limón que me encanta. Y cuando quiero algo más suave con la crema gel de Mary Kay, que también me limpia muy bien. Pero como primer paso para quitarme así lo gordo y tal, las toallitas me parecen genial como complemento para el desmaquillado. Y estas están muy, muy bien. Seguimos con estos desmaquillantes que como veis todavía queda un poquito, pero como están ya moribundos perdidos, pues lo enseño ya. Se trata de este de Bourjois y de este de Garnier. Este de aquí que también se ha hecho muy famosillo. Me gustan muchísimo los dos. Este conviene más porque son 3 euros, 2,99. Y trae 200 mililitros, que este es muy grande. Y este cuesta 2,75 y trae 125. 125. Entonces este sale a más, mejor, sale a más cuentas. Pero ¿qué pasa? Que este tiene una boca súper grande aquí. El agujero es muy grande, aunque no lo parezca ahí. A la hora de echarlo en el algodón se desperdicia un montón. Entonces yo volvería a comprar, bueno, volvería a comprar cualquiera de los dos porque los dos me han gustado mucho. Pero este compensa un poquito más y yo lo que haré será comprarlo y meterlo en otro bote. Porque el producto me parece buenísimo ahora. Es que por lo menos un cuarto del bote se ha ido, se ha ido, se ha caído. Porque es que se desperdicia mucho, pero es muy bueno. Y este igual, todavía tengo aquí, vamos, un poquito. Y este igual me parece muy efectivo. No sé, se quita la máscara de pestañas súper rápido. Ya la sombra y el delineado ni os digo, se quita muy bien. Y además dice que tiene, que tenía para las pestañas, que era bueno. Arginina era. Sí, arginina de origen natural fortificante. Es un ingrediente que va fortaleciendo nuestras pestañas poco a poco. Ahí lo pone debajo. Así que está genial. Los dos me han gustado mucho, ¿eh? Como digo, este lo que le falla es el boquetito tan grande. Pero muy bien. ¿Qué más cosas? Esta mascarilla de barro, que contiene argán, de Marruecos, esta de Iberrocher, le queda como para una vez. Esta ya la pobre es súper usada. A mi madre y a mí nos encantan. Es una mascarilla de arcilla. Que sabéis que yo utilizo las arcillas naturales que se compran en la arboristería. Pero para cuando no teníamos ganas de hacérnosla, pues esta como ya viene preparada, es genial. Te pones una capita fina por la cara, se seca muy rapidito. Y te deja piel a la vez te exfolian. Estas mascarillas de arcilla te exfolian también. Y bueno, pues genial. Un olor delicioso. No sé. Sí repetiría con ella. Lo que pasa es que quiero también ir gastando mis arcillas. Pero que esto me hacía el mismo efecto y el aroma es exquisito. Así que me ha gustado mucho. ¿Qué más cositas? Bueno, este contorno de ojos de Mary Kay. Que lo mismo, me lo dio mi hermana. Me lo dio con un poquito. Pero me duró para dos semanas. Estaba utilizándolo dos semanas, mañana y noche. O sea, que dos semanas utilizándolo mañana y noche. Me he podido hacer con una opinión de él fantástica. Bueno, y es que me encanta. Os lo digo. Me gusta muchísimo. Es un contorno de ojos para todo tipo de pieles, la verdad. Va previniendo arrugas. Bueno, y es que te deja el contorno súper hidratado. Muy, muy suave. Y además que huele súper bien. Huele súper bien. Como dulce, no sé. Y te deja el área del contorno de verdad suave, lisa. Está preparada para poner un corrector encima o para irte a dormir con el área súper hidratada. Y me ha encantado, de verdad. Mi hermana ha repetido. O va a repetir con él. Así que sí, me parece que ya ha repetido porque le ha gustado mucho. Así que genial. Trae 18 gramos. Un poquito más grande que los demás que suelen traer y 15. ¿Qué más? ¿Qué más? Este es foliante. Está súper terminado. De la marca Beauty's Formula. Este ya lo enseñé en un vídeo de favoritos hace tiempo. Y bueno, me ha gustado mucho. Ahora estoy con el Diver Rocher, ese de cereales. Pero este me ha gustado mucho. Y lo bueno de esta marca es que es súper económica. Se vende en Primor. Por lo menos en el Primor que yo tengo aquí cerquita de casa. Y los que he visto en el stand cuando entras a la tienda. Hay como producto muy económico. Y esta marca se está, vamos, se está haciendo famosilla en Primor. Porque tiene una gama de cuidado para la piel genial. De esfoliante, leche limpiadora, geles. Está súper súper bien. Y de hecho de esta misma marca tengo otro de repuesto de coco. De leche de coco. Y también tengo una mascarilla tipo de esta. Que viene ya preparada. También de esta marca. Así que ya os iré contando. Irá saliendo en favoritos y tal. Esta era de melocotón y me encanta. Y tengo que decir que yo tengo la piel mixta. Y me ha ido genial. Mi madre la tiene también mixta y madura. Y la ha ido genial. Y mi hermana la tiene seca. Y la ha ido también genial. O sea, es un esfoliante que es como para todo tipo de pieles. La base del esfoliante no es en gel. Es en crema. Pero te deja la piel muy 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 suavita. Muy suavita. No sé, tiene unas partículitas que son el hueso del albaricoque. Que te hace una esfoliación. Pero tampoco es muy muy agresiva. No tiene muchos... No tiene muchos granulitos. Tiene, pero no de estos que te raspan tampoco. Vamos que... Incluso un par de veces a la semana se puede utilizar. Y bueno, genial. Esta mascarilla de Iberrocher. Que esta es la segunda que gasto. De estas de Granada. Estas mascarillas son como muy frescas. No es que te haga nada... Tú no es que te veas la piel ni más lisa ni más estirada. Pero sí te la ves como más luminosa. Que es lo que yo busco. Yo tampoco quiero que una mascarilla me... En la de barro busco limpieza. Y en esta busco pues eso un poquito de frescor. De hidratación. Y estas son las de 3 minutos. Hay de varios ingredientes. Esta en concreto era de Granada. Sé que también hay de limón y tal. Y bueno, me encantan. Cuando la ponen a 3 euros pues está bastante bien. Muy fresquita. Bueno, son pequeñitas. Pero como esto se suele usar una vez a la semana o así. Pues cunde bastante. Que más, que más. Ah, este jamón de arcilla no es que se haya acabado. Que lo estaba usando mi madre. Es de esta marca, Fito. Y os enseño en la cajita para comentaros que ayer os está gustando mucho. Es una pastilla de jabón. Que contiene un 5% de arcilla. Y dice que tiene propiedades hidratantes, esfoliantes y depurativas. Dice, puede usarse como tratamiento facial y también en la ducha diaria. O sea que a mi madre le encanta. Ella lo usa para el rostro. Y le gusta mucho. Yo esto lo encontré en mi droguería. Era una droguería local de aquí. Por si la veis que está muy bien. Y mi novio usó hace tiempo, de esta misma gama de Fito, el de azufre. Para cuando le salían algunos granitos, se notaba la piel más grasa. Pues también lo usaba. Y le funcionaba muy muy bien. Así que por si lo veis. Que a mi madre le ha gustado mucho. Esta crema depilatoria. Esto la verdad es que gasto bastante de esto. No es que sea yo súper bigotuda ni nada. Pero que me refiero que voy gastando. Lo que pasa que no siempre os lo enseño. A veces lo tiro. Y bueno, se trata de esta crema depilatoria facial. De Mercadona viene así. Viene con una espatulita. Y a mi me encanta. Porque yo me lo suelo poner cada 15 días. Aquí en la zona del bigotillo y el entrecejo. Y es que es una crema depilatoria que no huele mal. De hecho, a mi me huele bien. Así que me parece muy bien. Cuesta un euro y medio. Muy efectiva. Y esto lo compro, lo compro, lo compro. Sí. Me gusta mucho. Este tinte, que ya os hablé de él en otro de acabado, me parece. Pero os quería enseñar el tono que llevo ahora. Que es el tono chocolate. El 5,35 chocolate. Son de estos de Mercadona. De tono más tono. Y bueno, dice que tiene aceite de macadamia, jojoba. No tiene amoníaco. Y yo no sé si tendrá amoníaco o no. Cosas químicas. Está claro que llega porque esto es un químico. Pero que a mí no me pica nada el cuero cabelludo cuando me lo pongo. Y bueno, estos tintes a mí me encantan. Cuestan 3,50 euros. ¿Y qué más podemos pedir? El color dura bastante. Yo ya os dije en algún que otro vídeo que yo me solía teñir cada cuatro meses o así. Pues ya me tengo que ir teñiendo cada menos tiempo. Desgraciadamente porque es que me salen bastantes canas. Antes tenía alguna. ¡Ay, qué gracia! Una cana. Pero es que ya cuando... Sobre todo me hago la raya en medio así. Todo lleno de cana. Y ya me hice el moldeador. Y a la semana me teñí con este. Y aquí se ve como un castaño normal. Pero cuando le da el sol se ve eso que tiene tan especial los tonos chocolate. Que se ve un tono como caoba o rojizo. Y me gusta mucho, mucho. ¿Y qué más? Muestras varias de Ciaja. Estas son de pedidos de Maquillalia. Esta era para piel sensible. 0%. Y la verdad es que me ha ido bien. Esta era de noche. Y bien, a mí las cremitas de Ciaja me gustan. Me gusta, la verdad. Lo que pasa es que... Excepto la de pepino. Que es la que me parece más fresquita y aún así. Aunque diga que es para piel grasa mixta. Yo la veo bastante densa. Yo es que ya me he acostumbrado a las cremitas tipo gel. Vaya, cremas geles. Y me parecen un poquito densas. Pero vamos, que están bien. Esta es la que no... Esta, por ejemplo, no la tolera mi piel. Ni la de mi madre tampoco. Esta es la crema de leche de cabra para la cara. Tenía aquí dos. Y no la hemos usado en los talones. Porque en la cara hemos comprobado que cada vez que nos la poníamos, un granito. Así que no. Esa, por ejemplo, no. Y esta que es para piel grasa. Que tenía yo muchas ganas de probarla. Porque digo, al ser de piel grasa tiene que ser tipo gel muy fresquita. Como tenía aceite de albor de té o algo así. Manu Catri se llama. Digo, esto tiene que ser tipo gel así. Esto es súper pastoso. Yo no sé si es porque tiene factor de protección 10. Es para piel mixta grasa. Ahí lo podéis ver. Y a mí esto me ha parecido muy grasiento. Yo no sé... Que a mí, no sé... Para la noche no me importa. Pero para el día no. Como tiene factor de protección 10... No sé. Y estas son de cuerpo. Que esta era una para bebé. Que yo la he usado en el cuerpo. Es de bebé para el cuerpo. Vaya. Yo la he usado en mi cuerpo. Serrano. Y también es muy untuosa. Es que esta me parece que de hecho es para el pañal. O sea, para la zona del pañal y tal. Que no se irrite. Pero como aquí no hay bebés. Pues yo la he usado en mis piernas y eso. Y muy bien. Para una vez dan estas muestras. Y estas de aceite de oliva sí que me han gustado. Las cremas del cuerpo de Ciaja. Yo porque tengo ahora unas de Mercadona por gastar. Pero me quiero hacer con la de naranja también. Con la de la manteca corporal de naranja. Y estas de aceite de oliva sí que me han gustado mucho. Y de estos quería hablar. Tenía yo ganas. Esto es una muestra. Que fuimos mi hermana y yo hace tiempo a Sephora. Y nos dieron una cada una. De esta prebase tan famosa de Sephora. Que es la base alisante. El botecito es así. Me dieron esta muestra de un mililitro y medio. Bueno, no la terminé entera. La utilicé tres veces. La verdad es que esto trae poca cantidad. Pero me hubiera dado para otras tres veces más. O sea que... Que... Que cunde bastante. Le di tres oportunidades. Porque la utilicé una vez. Me salieron granitos. La frente. Algunos en la mejilla. Dije, bueno, a lo mejor era... No sé. Que pasé calor ese día. Y me salió algún granito. Lo que sea. A los dos o tres días me la volví a poner. Más granitos. Y le di una tercera oportunidad. Y lo mismo. Así que no. A mí esto, claro. Esto es silicona pura. No sé. Yo hay otras cosas que utilizo. Base de maquillaje y tal. Que tienen silicona y no... Pero esto yo no sé si es que estará muy muy saturado de silicona o qué. A mí esto me tapona el poro. De una manera... Que no le deja respirar. O sea, es mejor que no me ponga nada. Directamente la base de maquillaje. Sobre la piel limpia. Hidratada. Que me ponga esto de por medio. Esto me lo tapona. Y no... No... Vaya que me ha salido granito. Que no lo compraría. No. No lo compraría. Eso es mi piel. Sé de gente que le va muy bien. Y ahora vamos a maquillaje. Porque también hay cositas de maquillaje que he terminado. Bueno, primero esta brocha. Esta me acuerdo yo que la tenía hace mucho tiempo y se la di a mi hermana. Esta era la... Ya en realidad esta no existe. Es la 104 de Zoeva. O sea, que sigue existiendo pero la han cambiado, ¿no? Ahora es más planita, más chatita. Bueno, esto es que tiene por lo menos 4 o 5 años esta brocha y pues no habría salido muy buena. Porque yo tengo brochas de hace ese tiempo incluso más y están bien. Pero esta no... No sé si la podéis ver ahí. En qué estado he estado. Bueno, pues se le van todos los pelos. Y ya ha llegado su hora y ya está. Que ha hecho su función muchos años. A mi hermana le ha gustado mucho. Nos gusta mucho este tipo de brochas planitas para la base. Para los polvos también estaba muy bien. Y que ahora la han hecho mejor. Como más... El pelito es más para abajo. Es más prieta. Y bueno, pues se acabó. Se acabó ya. La hemos jubilado. Esta prebase iluminadora. Esta prebase iluminadora de Essence ya no la hacen. Eran estas de My Base. Y nada, era una prebase. Que aunque sea prebase. También yo a veces la utilizaba como iluminador líquido. En lo alto del pómulo. En el centro del rostro y tal. Y bueno, que estaba muy bien. Quedaban unos destellitos así tirando plateados. Y nada, pues ya no la siguen vendiendo. Pero ha estado muy bien. Estos dos polvitos. Este primero que os enseño es el... Ya no pone nada. Era el polvo mosaico. A ver, se ve un poco con el reflejo. El multicolor de Catrice. Estos que habían antes. Pues ya está. O sea, ya es que cuando empecé a tocar pan. Ya era de estos que lo utilizaba todos los días. Porque ya lo quería terminar. Y ahí está. Vamos. Gastadito, gastadito. Y esta de aquí que me lo dio mi hermana también. Y bueno, quedan como veis lo que son los bordecillos. Pero ya daño más la brocha que lo que cojo. Así que tengo otros por ahí. Le queda como veis los bordecillos. Pero ya puedo decir que se ha terminado. Y ya está. Y esta base de aquí de Maybelline. Está gastadita total. No sé si veis ahí. Es que en las paredes siempre se queda. Pero ya empezó a no pesar nada. Y digo, esto ya hay que acabarlo, acabarlo. Y un día hice así y ya no salió nada. Es una base que me ha gustado mucho. Sabéis que ha sido favorita por mucho tiempo. Y no volvería a repetir ahora porque tengo muchas por gastar. Las que nos gusta esto, que no probar muchas bases y tal. Pero que es una base que sigo recomendando a 100%. Para las que queráis buena cobertura y buena duración. Y me ha gustado mucho. Mi tono en concreto era el 32 Golden. Y me iba muy muy bien. Y bueno, pues que una gastadita. Y también de Maybelline he terminado el corredor. No, el borrador, el corrector borrador. Este de aquí, el Instant Age. Esto era de los que se le iba dando la vuelta. Ya la esponjita se me rompió. Iba saliendo por aquí. Y nada, pues que me ha gustado mucho. Era un corrector cubriente, muy hidratante. Y eso, pues que cubría muy bien. Tanto la ojera como las manchitas. Y también que no se cuarteaba. Me dejaba la zona hidratada. Es verdad que unía la cobertura de un corrector. Y el tratamiento de un contorno, ¿no? Se podría decir. Porque es verdad que te dejaba la zona muy muy bien. Y bueno, pues que ahí está. Gastadito, gastadito. Pues eso, que me ha gustado mucho y sí que os lo recomiendo. Bueno chicas, yo os adjunto este trocito de vídeo. Que yo ya estaba un poco de andar por casa. Me iba a desmaquillar y eso. Pero es que hablando de la reina de Roma. Pues por la puerta soma. Es que hablando de esta cremita de Ciaja. Pues que me he acordado que es que también está ya. Vamos, que le quedan dos teles diarios. Y digo, la voy a enseñar ya también. Porque es que le queda para un par de veces. Y nada, es una crema como digo que me ha gustado mucho. Es tipo cremita. Está indicada para una gran variedad de tipos de pieles. Como he comentado antes. Para piel grasa, mixta, normal. Y yo diría que una piel seca también le va bien. Si no le gustan las cremas muy muy densas. O por ejemplo para por la mañana, ¿no? Una piel seca a lo mejor para por la mañana que se va a maquillar. Pues no quiere una crema muy muy untuosa. Entonces yo creo que esta también le iría bien. Tiene un olor muy rico a pepino. Y nada, que es tipo cremita. Lo que es crema me refiero. Que es una cremita blanca. Y conforme la vas extendiendo. Aplicando en el rostro se hace muy muy fluidita. Es muy fácil de aplicar. Y nada, si estáis buscando una cremita ligerita. No sé, económica. Y que te deja la piel muy bien. La verdad es que la hidrata muy muy bien. Pues que os recomiendo mucho estas de pepino. Por 3 euros así que cuesta. Esta es genial probarla. Trae 50 mililitros. Y que yo la recomiendo mucho. Sí que repetiría con ella. Lo que pasa es que tengo otras por gastar y eso. Y nada, que... Pero que me ha gustado probarla. Tenía mucha ganas de probarla. Lo he hecho. Me ha encantado. Y que yo la recomiendo de verdad. Si os hace falta alguna crema. Y nada, pero sigo dejando con los productos terminados. Y creo que ya está. Madre mía el vídeo. Ya que debería quitarme estas cositas de encima. Para ir ya metiendo más cosas nuevas. Y nada, pues que espero que os haya entretenido. Que os haya servido para coger ideas. Y nada, que si os ha gustado le podéis dar el dedito arriba. Suscribiros. Seguirme en Facebook. No voy a dejar toda la cajita de información. Como siempre, soy muy pesada. Siempre digo lo mismo. Y nada, que nos vemos ya en el próximo vídeo. ¿Vale chicas? Adiós.